Dos adultos mayores fallecieron por la inhalación de humo causado por la combustión de madera en su habitación. El incidente ocurrió en el sector de Calderón, al norte de Quito. El hecho ocurrió a la madrugada de este sábado. Aparentemente una pareja de adultos mayores encendió una fogata dentro de su habitación para recibir calor. Sin embargo, se presume que no se percataron y olvidaron de apagar el fuego, lo que ocasionó su muerte. Por producto de una combustión de madera en un dormitorio cerrado. Las dos personas vivían en un conjunto privado en la parroquia de Calderón, al norte de Quito. Según una de las vecinas, quien alertó a las autoridades fue un familiar. Parece que ha sido hoy en la mañana, en la madrugada. Y en la mañana como que la hija se ha dado cuenta de que los señores habían muerto. Sí, los veíamos que salían, era un señor mayor que salía a botar la basura y ya. Al sitio llegó personal del Cuerpo de Bomberos de Quito, que realizó las labores de rescate de los cuerpos. Para que este tipo de accidentes no se vuelvan a repetir, las autoridades recomiendan lo siguiente. Si alguna fogata la encendemos en el interior o fuera de nuestro domicilio, pues déjalo apagando bien. Tomar las precauciones necesarias que en caso de que encendamos una fogata en el interior de nuestro domicilio, pues ventilarlos, abrir las ventanas o puertas que nos encontremos. No encerrarnos en el dormitorio o en el cuarto donde nos encontramos. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue por medicina legal, informó Priscila Cadena.